oye ahí hay también una noticia que es la de jeffrey el jeffrey como estoy hoy jeffrey herlings herlings que la ley como digo la ley estando de viaje vale y leí herlings se monta mañana en la moto y deciden si se van a correr pro motocross a eeuu o no creo que todavía no se ha decidido o no han dicho nada bueno aquí hay un par de noticias vamos a leerla y a comentarla vale mira esto es lo que yo leí pero claro yo he leído los titulares porque me metía en instagram cuando la señora estamos visitando italia y no se daba cuenta me metía en instagram actualidad motocross entonces leí esto esto fue lo que leí vale jeff vamos a leerla tal cual herlings mañana por fin se sube a la moto y el martes decide si se van a lama motocross martes hoy vale hoy es martes esta noticia es de el domingo no hoy es día 3 y vamos a leerla tal cual sabíamos que el piloto holandés campeón del mundo reinante del mxgp tenía una prueba con el médico esta pasada semana para ver si le daban el ok básicamente para probar a rodar con la moto pero no quisimos avanzar nada ante las anteriores complicaciones de su lesión pero hoy si os avanzamos que herling por fin ha tenido la aprobación médica y mañana rodará con la moto por primera vez desde su lesión rezada el martes que hoy herling junto junto con el equipo que atm decidirán si participan finalmente en los amas pro motocross de eeuu que comienza a finales de mayo ya lo hemos hablado varias veces aquí si sé si si estaría la posibilidad de que se fuera ya que empezaba el mundial y tal pero es que ya el mundial yo creo que lo tiene imposible por mucho por mucho que quisiera remontar herling es herling pero ya la altura que estamos ya no puede hacer nada como hemos venido defendiendo en raid twist es que raid twist es nuestra página para leer noticias de confianza creemos que tal y como está la situación si la prueba en moto va bien ojalá que sí la mejor opción es es ir al ama pro motocross lo que yo acabo de decir pues es una entrada tan tardía en mxgp tiene poco sentido debido a la falta de posibilidades de obtener el título dado que geyser ya ha acumulado 286 y prado también un montón de puntos o sea que sería yo creo que sería una torpeza si bien otra cosa bueno otra cosa es que no hubiera otras acciones de promotocross y tal y ahora bueno vamos nos recuperamos bien y cogemos todos los puntos que podamos pero no creo yo no creo que sea el caso bueno si bien que atm tuvo tres pilotos ganadores la clase mxgp con heling prado y queiroi en 2021 la marca austriaca de repente ya no tiene ni un piloto ganador en la clase principal en lo que eso es lo que dijimos en su día cuando hablamos de prado gaga y tal si tú opuestas todas tus cartas a una sola persona a un solo piloto si pasa algo con ese piloto pues te queda en calzoncillo como se suele decir en su día se decidió por heling pues qué pasa que heling se lesiona pues no tiene piloto puntero en la categoría lo que hay porque cairoli retirado el mundial y prado ahora va con gas gas pues eso y lo está haciendo de lujo así que el segundo en el campeonato del mundo y está a 66 puntos de geyser está con todas las opciones de ponerse primero pero claro bueno eso lo hablaremos lo podemos hablar en otro momento ahora está hablando de heling así que ya han decidido que el año que viene tom viaje sube mxgp cosa que estaba deseando el francés gana o no el mundial de mxgp este año en 2023 heling y viajes serán los pilotos de ktm en el mxgp ahí podríamos volver a hablar otra vez cuando le dieron el pase a prado para gaga pero yo que sé el que la lleva la entienda como se suele decir este año el equipo italiano sm action cargada en 2022 y ya logró un podio en mantoba será el sustituto de viaje en mx2 aún no sabemos si veremos una heling con el número uno en mxgp en 2022 pues aunque vayan a la mamá a la mamá motocross este acaba justo antes de que mxgp y el piloto holandés podría acudir a la última cita del mxgp en oma con el número uno en la moto eso sí podría hacer por tema de marketing básicamente pero lo que sí sí se va a cumplir es que es lo que pronosticamos cuando headlink se decidió a llevar el 1 en la temporada de mxgp que también lo comentamos aquí que se le iba a complicar el renovar el título lo que no acertamos era que pensamos sería por la presión añadida de llevar el 1 y al final ha sido por una prematura lesión pues lo que he dicho si tú has puesto todas tus cartas a un solo piloto si pasa algo con ese piloto te quedan en calzoncillos te quedan calzoncillos prado en gaga lo está haciendo muy bien a 66 puntos de geyser se puede poner en cualquier momento por delante pero bueno eso ya es otro tema que hice el prado pero están peleando los dos común como jabalí con el cuchillo de los dientes por el título entrar entrar en esa guerra digamos el link bueno el link nos ha demostrado que viene de una lesión y es un tío de otro planeta viene igual o casi igual que como si que antes de la lesión podría estar ahí peleando por ganar las carreras seguro que sí seguro que sí ahora ya ganar el título no lo va a ganar entonces sería un poco tonto entre comillas entrar ahí en esa en esa discusión por el título porque cuando se está hablando tanto de irse a los eeuu es porque algo hay que no se sabe o temas de contrato o algo algo hay pero ojo que había otra noticia que viene al caso vamos a empalmarla ya vamos a empalmarla vamos a empalmar las noticias que es esta vale pongo la segunda pantalla ojo que roger de coster dice que no cuenta con herli vale esto se publicó al día siguiente que como hoy vamos con retraso se comentó lo sé que se puso al día siguiente entonces lo mismo yo leí el titular pero no leí la noticia ayer domingo pitt baird en el gran premio jerez dijo que herlin prueba hoy la moto y mañana decide bueno esto lo que acabamos de leer vale pero el sábado roger de coster jefe de ktm en usa dijo no no creo que eso vaya a suceder porque herlin todavía tiene algunos problemas con el talón la cirugía no sale tan bien como se suponía parece que tendrá que someterse a otra cirugía ojo esto es otra exclusiva bueno exclusiva nosotros no porque vamos tarde pero en ningún lado se ha hablado de que lo tengan que volver a operar pero bueno pero probablemente lo sabremos el martes porque entonces verá a otro especialista vale entonces que lo del martes nil bienvenido lo del martes a lo de hoy no es para ver el feeling que tiene con la moto es porque luego ve otro especialista y va a valorar la situación ojo 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 va a intentar andar en moto el lunes hoy bueno vamos con retraso a los otros y ver cómo se siente encima de la moto pero no creo que vaya a suceder creo que nuestro jefe le va a decir que descanse para estar al 100% antes de empezar a montar de nuevo les preocupa estropear la siguiente temporada la temporada de mxgp 2023 quieres que se cura al 100% antes de que vuelva a correr así que aparte de la prueba de hoy en moto que aún no sabemos nada esto esto de roger de costes crea aún más dudas sobre la posibilidad la posible participación de herling en el ama motocross sabemos que web y muskín no disputarán la temporada de motocross en principio bueno es que esto ya lo sabemos vamos en principio de costes dijo que estarán plessinger y con cairoli y dunji y danji en las primeras carreras de cairoli también lo comentamos ya en su día bueno y esto de danji que que ya lo acabamos de hablar vale entonces ojo que con lo que no ha dicho lo que acabamos de ver aquí yo no había leído de que a lo mejor se tenía que volver a operar es otro punto de vista eh yo lo que acabamos de hablar hace nada yo lo veía más por el tema de que no estaría en forma pero ojo ojo que ver más vez que pasa con herling entonces de todas formas se supone que hoy dirían algo si dicen algo hoy o mañana pues bueno pues lo comentaremos en en el siguiente streaming que mañana no va a poder ser porque mañana trabajo todo el día ya lo digo que no va a poder ser ¡Suscríbete!